¿Y cómo dices? ¡Hola! Que chupetones, vaya, vaya Aprende a escuchar a quien te ama Aprende a razonar y a ser humana Que nadie es perfecto en esta vida Tenemos mil defectos si lo olvidas Por favor, no me llenas a ti Si contigo aprendí a vivir Por favor, no me llenas a ti Ven amor y hazme feliz Que chupetones de Jorge Zosky Vaya, vaya Esa chica dorada ¿Cómo la baila? En Nueva York ¿Tú crees que yo no tengo corazón? Que eres un trofeo en mi colección Tú piensas que tengo alma de gorrión Tú sabes que esa no es mi profesión Por favor, no me llenas a ti Si contigo aprendí a vivir Por favor, no me llenas a ti Me enamoré y hazme feliz Por favor, no me llenas a ti